Acá estamos. Llegó la pluma, mira. No mejor de jueves. Tengo pluma igual combinada con el pulo, a ver qué equipo de producción. Me encanta, me encanta. Es impresionante este equipo. ¿Ventura está atento o no? No, sí. Sí, Ventura está atento aunque diga que no. Se hace, se hace el que está averiguando. ¿Es el puro corajal? Sí, estoy averiguando. Está jugando al... Y es un día difícil. Él está en los grandes temas. Todos los días son difíciles. Él está en los grandes temas nacionales. Bueno, ¿qué pasó acá? Nosotros se llamó con la pluma. La conmovedera historia detrás del perro que tiñó Carmen. Una historia que me pasó mi amigo Diego Poggi y me encantó. El perrito de Carmen está teñido de azul y blanco. ¿Por qué? Porque la patita, las orejitas, la colita le pintó, lo tiñó con el peluquero de azul. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Adivinen por qué? Matías Bartolotti. Porque no tiene nada en la cabeza. Leonardo Paradiso. La bandera argentina, Lizo. Muy bien. Ha ganado una licuadora y una multiprocesadora. Mira, sí, vamos a que pase a retirarnos por la puerta. No es un divertimento venir al animal. Con Chabamba 12, 53, ¿cómo? No le hace mal al animal. No es un divertimento. Sí. No, dijo supuestamente que... No importa, no importa. Ay, qué linda la canción. El colorante. ¿Y el sol dónde los... ¿El sol dónde está? Se canta, el sericidio de Ale Maglietti a dos semanas de separarse de Jonás. ¿Qué pasó con esta pareja divina? Dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Leonardo, ¿vos sabés algo? No tengo ni idea, ¿eh? Parece que Jonás Gutiérrez le tiró los galgos. No. No, no, hace seis meses que vienen así, remándola y no pasa nada. Es malísimo el chiste. No, es un horror. No, parece ser que dijo Maglietti que él, viste, se deprimió con una lesión que tuvo y bueno, entonces es difícil. Los jugadores empezaron a discutir y que se yo. Y bueno, por ahora están separados. Nunca se sabe igual en los vericuetos del amor si esto será para siempre o no. Pero me ponen que es que porque teníamos casamiento. Bueno. Balcarce dice que está feliz. Matías Bertolotti, ¿de qué tal ahí? Es un dulce, es un dulce, Balcarce. Ojo, ¿eh? A ojo con que yo los veo. Sí. Escuchame, Balcarce dice que está Chocho feliz de la vida, pero que van a tener un bajo perfil con Pampita, que no van a estar en todas las revistas. Le creemos. Vos sabés que hay algo curioso porque el otro día parece que fue a rendir una prueba de manejo y a Balcarce lo hicieron estacionar entre dos conitos. Y bueno, es lo que hay. Está bien, está bien, la quiero acá. Es mala gente, mala leche y mala onda. Sí, está bien. Bueno, parece ser, ¿ustedes sabían que Wanda? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las chicas de la tapa? ¿Y si me traes un primer plano? Hacete un zoom. A ver, hacele un zoom. En la cara, diré, en la cara, por favor, así encima las chicas. ¿Quiénes son? Ay, no. Una vez. ¿Quiénes son? ¿WandaNara? ¿WandaNara? La de la izquierda. ¿Y la de la derecha quién es? La mujer de Michelle. ¿Quién es? No me puedo acordar. Evangelina. Evangelina. Muy bien. Bueno, año 2007, pasaron 12 años, ellas hacían esta tapa y contaban en esa revista que eran primas lejanas, ¿eh? Bueno, las dos botineras, obviamente, pero parece ser que se pudrió todo cuando a Evangelina le eligieron balón rosa y a Wanda no le eligieron nunca balón rosa, que es algo así como la botinera más linda del mundo, según una revista en España. Bueno, entonces, se pudrió todo. Y el año pasado dice que una no la dejó a la otra estar en el bailando. Bueno, no sé, un lío bárbaro. Ahí estaban. ¿A dónde va, Wanda? Sí. Es como Maradona.